qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo vamos a simular en esta ocasión cómo conectar lo que es una UPS aquí como lo podemos observar tenemos una UPS vehicular para los equipos de videovigilancia vehiculares aquí como podemos observar tenemos a la mano un equipo XMR móvil de la marca Edcon es el XMR401AHDS es de 2 megapíxeles soporta cuatro cámaras como podemos observar en esta parte frontal de este equipo cuenta con una entrada de alimentación que es Power cuenta con una salida IPC para conectar lo que es un adaptador para cable de red y también tenemos una salida para conectar nuestro monitor para salida de vídeo bien tenemos lo que también viene siendo es un puerto serial para conectar lo que son alarmas sensores también contamos con dos entradas una de estas es para la antena GPS y esta otra es para la antena Wi-Fi o la antena que iría al 4G o 3G también contamos con una entrada USB para ingresar alguna información ya sea que actualicemos el firmware del XMR y también contamos con unos LED de indicaciones que dice Power, USB, alarma, grabación, internet y no sé qué quiere decir ERR ahí se los dejo de tarea bien este equipo se monta en un vehículo pues este equipo está hecho realmente para instalarlo en un vehículo como pueden ver es un equipo especial que soporta golpes, movimientos, amortiguo ahora sí prácticamente los movimientos y va sujeto con algunos tornillos en el chasis de cualquier vehículo bien vamos a abrir este esta pequeña parte de aquí arriba este es un segurito que tiene la carcasa este que cuando está de esta manera quiere decir que está adaptado a la entrada del conector del disco duro nosotros podemos hacerle esto de esta manera se desprende de la parte de aquí arriba y ya así podemos sacarlo cuidadosamente y tendríamos el disco de almacenamiento aquí como podemos ver en el interior cuenta con un disco duro de 2.5 de un terabyte para el almacenamiento de los videos bien en la parte inferior de la carcasa contamos con una un pequeño una parte donde iría o va insertado lo que es el chip en esta parte iría insertado el chip de 4G 3G o 5G en este caso en estos equipos el chip soportado por este por esta marca soporta lo que es IT&T Movistar y Telcel ok adicional a esto hay que comprar una licencia de monitoreo por GPS entonces vamos a insertar nuevamente en nuestro disco duro de esta manera ya quedaría sujeto bien bien el objetivo de este video es no realmente presentar el equipo pero bueno ya estamos aprovechando y presentamos claramente sus características pero el objetivo de este video es presentar el UPS este UPS es un respaldo de energía para el equipo el modelo de este UPS es el XMR UPS S soporta lo que es 12 volts a 36 volts de entrada y voltaje de salida es de 9.6 volts a 0.4 amperes bien entonces procedemos a abrir nuestra caja para mostrarles el el respaldo de batería llamado UPS vemos que en su interior vamos a poner esto por acá pero por acá vemos que en su interior trae lo que es una pieza más o menos 800 gamos 700 más o menos y de un tamaño de 15x15 bien el objetivo de este dispositivo UPS o respaldo de batería es para que una vez conectado al vehículo los cables de alimentación que llegaría de la batería hacia el o la entrada de alimentación del equipo del equipo de XMR en este caso como nosotros queremos respaldar este UPS soporta hasta 20 minutos de respaldo entonces lo que vamos a hacer aquí es conectar el cable que llega directamente del vehículo de la batería que llegaría directo al equipo a la entrada de alimentación ese cable llegaría a conectarse en esta entrada bien y aquí vamos a desarmar tantito este cable para que se vea mejor bien aquí lo tenemos entonces el cable que llegaría directo al al XMR ya no entraría en esa parte llegaría aquí perdón aquí en este cable esta entrada bien podemos comparar que esta entrada es igual que esta llegaría el cable de la batería del vehículo hacia este conector y este conector lo conectaríamos al equipo de XMR de esta manera un segundito ahí está perfecto de esta manera quedaría conectado nuestra UPS cable de alimentación de la batería vehicular hacia el conector macho de la UPS y de la UPS el cable hembra que entraría al XMR de esta manera ya tendríamos conectado y respaldado nuestro equipo esto es para que en caso que sucediera alguna cosa ya sea algún asalto algún accidente y nuestro vehículo quedaría apagado entonces el respaldo de esa energía entonces tendríamos la imagen un tiempo límite de 20 minutos de 20 a 25 minutos de respaldo de batería para que todo lo que suceda en el transcurso de algún accidente algún asalto pues se pueda grabar entonces lo importante es tener un respaldo una imagen tener evidencias de que es lo que sucede o que es lo que va a suceder y bien pues sin más que decir espero que les haya servido y pues no duden en suscribirse a nuestro canal compartir este video con las redes sociales comenten en la parte de abajo vamos a dejar algún vamos a dejar un número telefónico para que ustedes nos puedan llamar o mandar algún mensaje de texto por medio del whatsapp entonces pues hasta aquí le dejamos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima no ¡Gracias!